¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¡No sabía que me estaban grabando! ¡Soy el gato lunar! ¡A que soy primoroso, ¿verdad? ¡Soy súper cuqui! Y mirad qué collar tan bonito tengo. ¡Es un candadito sin igual! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Os habéis fijado en esa luna tan brillante que hay ahí en la ventana? ¡Oh! ¡Me tengo que acercar más! ¡Oh! ¡No tanto! ¡Casi me como el decorado! ¡Un momento! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es preciosa! ¡Oh! ¡Es tan bonita! ¡Sí! ¡Oh! ¡Jamás había visto cosa igual! ¡Es... es... es maravillosa! ¿Verdad que sí? ¡Ja ja ja! ¡Como yo! ¡Que os gusto un montón porque soy muy riquiño! ¡Ja ja ja! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr